Ante la presencia de bajas y muy bajas temperaturas a lo largo y ancho del territorio zacatecano, Juan Antonio Caldera Lanís, jefe del Departamento de Bomberos de la Unidad Estatal de Protección Civil, enlistó una serie de recomendaciones a fin de que la ciudadanía pueda evitar las denominadas enfermedades de temporada. Bueno, seguimos con el plan de contingencias de temporada invernal, sobre todo para evitar muertes por temporada. No hemos tenido fallecimientos por muertes por temporada. Afortunadamente la buena difusión, la información, las medidas preventivas, sobre todo a través de los medios masivos, a través de Spotify Radio, en qué hacer y qué durante y después, antes, durante y después. También se está dando a conocer las medidas preventivas para que cuidemos mucho a los menores de tres años y a los adultos mayores. Son las recomendaciones principalmente evitar enfriamientos, no utilizar anafes o braceros en el interior de su casa, utilizar leña como fogata y sí, cuidar, cuidar sobre todo a los grupos más vulnerables. Indicó que la presencia de las bajas temperaturas en nuestra entidad se mantendrá al menos durante las próximas 48 horas. Para México Explorer, Juan Pablo Castro.